Buenos días y bienvenidos al GTTV. Ayer tuvimos la sesión correspondiente al pleno del 22 de mayo y voy a hacer un pequeño resumen de los asuntos tratados en el mismo. El primer punto del orden del día fue la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, en este caso correspondientes al 21 de marzo, 18 de abril, al pleno extraordinario del 24 de abril, que fue la toma de posesión, en este caso del nuevo alcalde que soy yo, y del 26 de abril, que fue de organización del ayuntamiento. El segundo punto del orden del día fue la toma de posesión del nuevo concejal del Partido Socialista, en este caso Carlos Espinosa, en sustitución de Rosa María Quijano, que ha renunciado por motivos personales. El tercer punto del orden del día fue la concesión de la medalla de la Villa de Algete, que voy a hacer un pequeño resumen de las que se han concedido. Se ha concedido la medalla de oro a título póstumo de la Villa de Algete a José Javier Balcano. El segundo, la medalla de plata de la Villa de Algete al mérito empresarial a Muebles de Mingo. El tercero, conceder la medalla de plata de la Villa de Algete al mérito comercial a Juan Ignacio Sorrigueta Peláez. El cuarto, conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete al mérito social a don Rafael Fernández Rubio. Conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete al mérito educativo a don José Luis Calle Calle. Conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete al mérito cultural a la banda de música Villa de Algete. Conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete al mérito deportivo a don Rafael Marín Casaus y don Antonio Mosquera Villanueva. Conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete a trabajadores municipales, en este caso a José Valdezate Peñaranda y Salvador Alfaro Pérez que se han jubilado. A dos a título póstumo trabajadores de geseral, Carmen Méndez Caballero y José San Martín. Así como a los trabajadores de geseral, Caridad Mellado, Hortensa Vibar, María González Jara y Joaquín Morado que se han jubilado. Y noveno y último, conceder la medalla de bronce de la Villa de Algete al mantenimiento y conservación de las tradiciones de Algete a la hermandad de San Antonio. Este acuerdo fue ratificado por la unanimidad de todos los concejales de la corporación. El siguiente punto del orden del día, en este caso el número 4, era la concesión de medallas al mérito policial con destitivo blanco a los miembros de la policía local de Algete, cabo doña Raquel Sevilla Zamora y policía doña Isabel Molina Román. Bueno, son policías pertenecientes al grupo GAMA, del grupo de apoyo a la mujer y al menor de Algete. Y bueno, en este caso era por su trabajo en la resolución de una operación, pero sobre todo ha sido por toda la trayectoria que este grupo ha desarrollado en Algete, tanto en protección de la mujer como de los menores. Este punto fue aprobado por 16 votos a favor y 5 abstenciones. El siguiente punto del orden del día era la moción del PSOE sobre fomento del comercio local en el municipio de Algete. Bueno, esta moción fue aprobada por la unanimidad de todos los grupos municipales, porque lo que se ha aprobado es un documento de trabajo que sirva para intentar rehabilitar y darle un empuje al comercio local, que bueno, pues desde que también he llegado al gobierno estamos intentando con una nueva concejala de comercio que se va a reunir o se está reuniendo con todos los comercios de la zona para intentar dar un empuje en estos tiempos de crisis tan necesarios. El siguiente punto del orden del día era la aprobación de la modificación de las retribuciones de los concejales. En este caso, bueno, pues se modificaban las retribuciones de los concejales del equipo de gobierno, que quedaban de la siguiente forma. Alcalde y presidente, 50.000 euros. Teniente de alcalde, 47.000 euros. Concejales liberados, 44.000 euros. Concejales delegados de dedicación parcial, 22.000 euros. Grupo municipal del PSOE, retribuciones 2011, 88.099,94. Retribuciones 2013, 70.479,87. Concejal izquierda unidad, retribuciones 2011, 45.385, retribuciones 2013, 36.308. Y UPyD, retribuciones 2011, 45.385, retribuciones 2013, 36.308. Estas retribuciones, que son el 20% de reducción sobre el coste del 2011, van en consonancia con el plan de ajuste aprobado, y que, bueno, pues entre ellos llevaba a cabo la reducción del capítulo retributivo de órganos de gobierno para este año en un 20%, para el año que viene en un 30%, y para cuando se constituya la nueva corporación, un 50% sobre los costes salariales del 2011. Esta proposición fue aprobada por 12 votos a favor, 6 abstenciones, y 3 votos en contra correspondientes a UPyD e Izquierda Unida. El siguiente punto del orden del día era reconocimientos a judicial de créditos. Bueno, se correspondían a unas facturas que, bueno, sobre todo habían entrado hacia final del ejercicio, y cuando han llegado al ayuntamiento, pues ya era el ejercicio siguiente, se había cerrado en el 2012 y por tanto no se pueden aprobar por conducto normal y hay que llevarlas a pleno para su reconocimiento e incorporación a la contabilidad. En este caso correspondían a 13.079 por 64 euros, y, bueno, fue aprobado por 12 votos a favor y 9 votos en contra. El punto número 8 del orden del día era una moción del Grupo Municipal del PSOE relativa a la nueva regulación y horario y carácter público de las comisiones informativas. Bueno, es una petición del PSOE en la que, bueno, pues a lo mejor en el fondo de dar más transparencia o más publicidad a las comisiones informativas no está mal, pero, bueno, con nuestro reglamento orgánico municipal y mientras que no se cambie no se puede llevar a cabo, ya que, bueno, pues lo dice muy claramente que las comisiones de los asuntos que tienen que pasar a pleno estarán únicamente formadas por los concejales de la corporación. Fue rechazada por 9 votos a favor y 12 votos en contra. El siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal de UPyD correspondiente a software libre. Bueno, esta era una moción que pedía UPyD referente a, bueno, pues a que el ayuntamiento vaya cambiando software de empresas, como eso puede ser Microsoft o demás con software libre. Bueno, mucha de este software ya, bueno, ya lo tiene incorporado el ayuntamiento y poco a poco lo va incorporando, pero, bueno, todo lo que pide y que todo lo que piden esta moción es imposible llevarla a cabo porque, además, requeriría, sobre todo, un estudio de costes y una inversión que, bueno, y no está garantizado el ahorro que, bueno, que argumenta, pero que no se demuestra. Fue rechazada por 9 votos a favor y 12 votos en contra. El siguiente punto del orden del día es un tema de urbanismo. Que es aprobar el texto refundido de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Algete referida exclusivamente al ámbito A1 como suelo sectorizado. Bueno, esto era realmente un trámite pequeño de unas correcciones y aclaraciones que pedía la Comunidad de Madrid para aprobar el ámbito A1, que, bueno, pues es dentro de la zona del polígono industrial, de la zona de industriales, que, bueno, pues eran unas aclaraciones que era el último trámite que tenía que hacer el ayuntamiento y, bueno, pues con esta aprobación ya se ha dado traslado a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. Fue aprobado por 13 votos a favor y 8 excepciones. Luego, el punto número 11 del orden del día fue la aprobación del reglamento de usuarios del polideportivo. Bueno, este punto que se había tratado en comisión informativa, pero como se había tratado por urgencia, no había pasado al orden del día de pleno, fue necesario su aprobación y motivación por urgencia y es la adecuación del reglamento de usuarios del polideportivo para la temporada 2013-2014 con las variaciones y aclaraciones mínimas, pero que, bueno, que van surgiendo año a año sobre las mejoras que hay que introducir en este reglamento. Fue aprobado por 13 votos a favor y 8 excepciones. Y también otro punto del orden del día que se metió por urgencia, esto era la concertación de operaciones de crédito correspondientes al Real Decreto 4-2013, que, bueno, pues era el segundo mecanismo de pago a proveedores para, bueno, que incluía a los que no se podían haber recogido porque se les había pasado el tiempo en el 2012 y algunos epígrafes más de la ley de contratos que daban cobertura en este Real Decreto 4-2013. Hubo que meterlo por urgencia porque, bueno, la resolución positiva del Ministerio de Hacienda llegó después, posterior al día 20, cuando ya se habían dictaminado las comisiones informativas y requiere, además, que esta aprobación sea antes de finalizar el mes de mayo y, por tanto, hubo que meterlo por urgencia en este pleno para no convocar un pleno extraordinario que supondría un coste en asignaciones de recursos. Fue aprobado por 13 votos a favor y 8 votos en contra. Y ya para finalizar, los puntos de todos los plenos, como pueden ser la acción de cuenta de convenios, la acción de cuenta de decretos, mociones, robos y preguntas de los concejales de la corporación y robos y preguntas del público. Pues con esto me despido, muchas gracias por su atención y, bueno, pues una vez más, gracias por venir a GTUTV a este pequeño resumen del pleno correspondiente al día de ayer, 22 de mayo. ¡Gracias!